¿Qué pasa? ¿Seguís durmiendo? Me salí bien en la foto Está rico el suflefe Espera que hay una mosca que... Concentrosa pensando Sí, está rico, papá ¿Vos traías un poco más este zapacito tan grande? A ver mi amor Dame, dame tu tenedor que tu tenedor es más fuerte Ah, no, no es el que tu tenedor ¿Eh? Pensé que el tenedor que vos tenías es el tenedor que yo traje de casa Hay un tenedor que yo traje de casa que es muy fuerte y se puede aplastar bien todo sin problemas Con estos y aplastamos ¿Esta foto? No, uno negro que yo traje de casa Muy bien Yo traje uno negro de casa ¿Querés más sardina? ¿No? ¿Después? Después Qué bien que están comiendo los chicos, eh? Bueno, chau Un provecho Un provecho Gracias